Sara Sampaio, la modelo portuguesa, estrella de Victoria's Secret, dio este fin de semana un regalo visual a sus seguidores en redes sociales. Se atrevió a lucir de manera escandalosa y en diminuta tanga debajo de su disfraz de vaquerita. Sus fans en Instagram quedaron fascinados. Durante este verano la estrella internacional ha compartido varias imágenes modelando bikinis que no dejan nada a la imaginación. La belleza de mujer es admirada también por miles de mujeres, que la consideran un modelo de belleza a seguir y siguen todos sus consejos.